¡Suscríbete! Tenemos a una mujer, una luchadora, una señora que ha sufrido mucho en la vida. El día de hoy estamos en la prisión de alta seguridad para mujeres afectadas por el pollo. Hoy tenemos a Camila. Ella es Camila y ella fue la primera esposa del pollo. Camila, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas en esta prisión? Siete años. ¿Siete años? Dios mío. ¿Cómo fue que usted llegó aquí? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que le hizo al pollo para que no metiera en esta prisión de alta seguridad? Tenía tres hijos. ¿Tres hijos? ¿Y qué edad tienen esos niños? No lo está viendo. Pido pensión. Que me responda. Que le responda el celular. No, pendejo. Mis hijos, señor. Mis hijos. Que sus hijos le respondan el celular. Dígame, señora, ¿cuál es el nombre de estas tres? Criaturitas. Hermosas criaturas. Pollo, pollito y pollo. Oh, y es la polla. Dime, polla, ¿dónde te gusta entrar? Muy clara la respuesta de la señora polla. Dígame, señora Camila, hoy, 10 de mayo, ¿de qué forma celebran ustedes las presas esta celebración en esta celebrando? Institución. Poniéndole. ¿Qué le ponen? Duro. Duro. Este, señores y señores, es el testimonio de una mujer que lucha. ¿Contra quién luchas, Camila? Contra todos los hombres. Contra todos los hombres. ¿Formas parte de algún movimiento feminista, extremista? Sí. ¿A cuál? Somos porno. ¿Qué significa porno? ¿Lo enseñas? No. No. Este, señores y señores, es el testimonio de una mujer que ha sufrido. Este, seguridad, seguridad. Este es el testimonio de una mujer que ha sufrido. Esta prisión tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Tiene baños limpios, pero en las regaderas pasan cosas que no les puedo contar. Señores y señores, esto fue Notipapi. Perdón, perdón, Patrocito, perdón. No, señora, no. No, no, mucho, no, mucho. Ya, 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 ya. Perdón, 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 Patrocito. Perdón, perdón. Esto fue Notipapi. Y el placer, como siempre, sigue siendo, será, hasta el fin de los siglos, forever and ever, suyo. Mi nombre es el papi. No lo voy a decir yo Tenemos una persona muy especial Que va a decir el piropo del día de hoy En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Y la gallina con el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Si hace el palo que atraviesa tu Rosticería Ya es que los pueblos están así de lado Ah, tengo una idea Buenas tardes Mi nombre es el papi No, ti papi No, güey, era para que le siguieras No, a eso lo ponemos hasta el día después Y nada más dejarle ahí un espacio Hazle güey, hazle El efecto de rosticero güey Órale, que se los está rostizando la capila Se rostizo tu pollo Calando en el pescuezo al pollo A lo largo del día La gallina con el pollito pío Se escucha al rey Tierra Sロ ¡Suscríbete al canal!